Nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón, con qué placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón, tu corazón, unidos como cadenas, unidos como cadenas, eslabón, con qué placer te comparto, nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón, con qué placer te comparto, este pobre corazón.